Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, who bitches is broke still? I be talking can't shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste And now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki girl come on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on no Uzi and show up, make them the shot tops When my homies pull up on your block, they make that tengo grata-tata Ayy, ayy, switched my whip came back in black I'm startin' sayin' recipes to Banscac Ayy, close that door, we blowin' smoke She asked me, light a fire like a Mars song Ayy Act a fool on stage, probably leave my fuckin' show in a cup-cock Ayy Shit was legendary, through a TV out the window of the montage Cocaine on the table, liquor pourin', don't give a damn Dude, your girlfriend is a groovy, she just tryna get in Sayin' I'm with the band Ayy, ayy Now she actin' out of pocket, tryna grab up on my pants On the bitches in my trailer, say they ain't got a man And they all brought a friend Yeah, ayy Tell me about how the distance changed us How the distance changed us How the distance went out of black ? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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 Bежим с тобой, как будто от гепарда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok